Palabra de Dios, te alabamos Señor, amén. Bueno, muy buenos días, es jueves, jueves 22 de febrero. ¿Fue febrero? Fue completamente. Le queda una semana, bueno, pero sí, una semana. Una semana dormí. Una semana. Es 28. Y eso que tiene 29 días. El jueves que viene, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. El jueves que viene 29, entonces le queda una semana, no lo despache. ¿Quién así? Eso le queda, una semana. Una semana. Y eso que tiene un día extra. Exacto. ¿Tiene 29? Tiene 29. En una semana ocurre mucha cosa. ¿Vio que la acusación a la señora Moise en Haití? Sí, en Puerto Príncipe. En Haití. Sí, sí. Que fue un error aquí de la prensa, y no solamente aquí. Lo que pasa es que pusieron la foto vieja cuando ella salía de... Es que eso salió en el Wall Street Journal. El despacho de la información, o sea, quien da la información a conocerse al mundo, no es del Nobelis, es de Miami Herald. Sí, sí, sí. Entonces, era el Herald, mucha gente entendió, supuso, tal vez la nota no decía, y tal vez no, porque la leí también, la nota no especificaba, tal párrafo 3 o 4, que era un juez en Haití. Entonces, mucha gente, al leerlo en el Herald, y sabiendo que hay un proceso abierto en el sur de la Florida, interpretó que era un juez norteamericano, pero no. Es un juez haitiano que ha hecho esta acusación, que llama la atención que en parte de la acusación que hace, es una nota que salió ayer, que olvidé comentarlo, parte de la acusación que hace, menciona a los servicios de inteligencia de la República Dominicana, que dice que también ellos tenían información o sospechaban, dice él en la acusación, que los mismos servicios de inteligencia dominicanos confirman que ellos también sospechaban, desde el primer momento, que ella estaba involucrada en la muerte de Jovenel Moise, señalan también, en la acusación, que ella tenía un plan diseñado para colocar en la presidencia a Chloe Jose. Y Chloe Jose, y parece que ellos se la van. Es lo que dice la acusación, reitero, no sé hasta qué punto tenga validez o no la tenga, esta acusación, en Haití cualquier cosa es posible, desde que lo sea. Por propósito de presentarla a ella como candidata a la presidencia de la República de Haití, a ella, no a Claude, a ella. De modo que habría que ver qué pasa con esto, pero mucha gente a partir de un video que se divulgó cuando ella se vio en el aeropuerto descendiendo de un avión y se saludó de manera muy efusiva con Chloe Jose, mucha gente hizo especulación a partir de eso, del trato que ellos tenían, del nivel de relación. Abrazo muy llamativo, muy efusivo. Todo eso ha llamado la atención, pero evidentemente que el señor Jose, que está siendo investigado también, parece que tiene un papel importante que jugar en todo esto. Ya veremos.